A tu vera Que de amor me muera Que no mirase tus ojos Que no llamase a tu puerta Que no pisase de noche las piedras de tu callea Mira que dice, mira que lata de aquella Mira que se fue y se viene De tu casa a la Alameda A tu vera A tu vera Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta que no te los muera A tu vera A tu vera Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta que por ti me muera Que no bebiese en tu copa Que no jurase en tu reja Que no mirase contigo las lunas de primavera Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya